Ya voy a entrar yo con la cámara apagada también, voy a ver ¿Dónde están mis estudiantes? Hola, profesora Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesora Buenas tardes, profesora Permíteme un segundo Esta gente Hay que darles horarios Que uno está ocupada la una No Ok Estuve revisando notas Algunas personas ya terminaron de platform Algunas les falta Bastantito todavía Esperaría que lo terminen Today De ser posible Hoy ¿A más tardar cuándo? Hoy Today ¿Y a más tardar cuándo? Today Today It's tomorrow Más tardar mañana Al venir a la clase Yo quisiera que ya todo eso esté Terminado Pero si usted termina hoy Muchísimo que mejor Ok So I'm gonna check Y le voy a estar dejando saber Quienes ya tengo como el resultado final Quiero ver ¿Qué más les iba a decir? Ah No sé si han tenido Las personas que han estado trabajando Tal vez tuvieron un problema en la plataforma Y quieren hablarlo ahorita Para que podamos resolver ese problema También me lo dicen Me dejan saber aquí en el chat Como en qué ejercicio tuvimos problemas O qué ha pasado ahí Asistencia Vamos súper bien Con la mayoría Siento que a algunos también les hace falta un poquito ahí Porque Pues no se han conectado completo Los 60 minutos de clase O porque no se han conectado todas las clases Pero en su mayoría The attendance is really good So está muy bien So thank you Gracias, gracias A la A las personas que tienen encendida su cámara Eso agiliza todo Thank you to the people that have the cameras on Y también tienen sus nombres completos Segundo So thank you Thank you very much ¿Qué tal? Ya solo nos queda entre ti Ya guys Only three days Y después esperar un ratito como siempre Y volvemos Esta última vez no esperaron mucho, ¿verdad? Like Fue como Yo no sé Una semana o menos de una semana ¿Se recuerdan cuánto esperaron Para entrar a este? Three or four days ¿Verdad? It was super quick I remember It was really quick Y yo dije Ay, voy a tener una semana libre La una de la tarde Y ya estaba haciendo planes Y me dicen Empezamos tal día Ticharillo Ok So welcome guys to the class Gracias a todos por tener sus cámaras encendidas Thank you for being punctual Y vamos a empezar con la asistencia Si tienen dudas de la plataforma Desde ya les pido que la vayan escribiendo al chat El número del ejercicio Y el literal donde tengan dudas Para que podamos resolverlo De lo contrario Voy a pasar ahorita a la ascendance Ok So remember I'm here Cámara encendida En full names Full names Alicia Marlene García Asensio Ana Esmeralda Rivera Sánchez Ana Rebeca Ruiz Chávez Ana Uy Si le veo Y si Veo que enciende el micrófono Pero I don't I don't hear you No la escucho Ahora sí Yes Now yes Ampire So say I'm here Andrea Gisela Ramirez Sánchez I'm here Excellent Claudia Elizabeth Guzmón Salgado I'm here teacher Excellent Claudia Janet Ramirez Fernandez I'm here teacher Very good Delmi Delmi Esperanza Diaz Amaya I'm here Good Tiene Guadalupe Drigueros de León And here Lilia Yacira Carranza Arias Lilia no Okay El si Cristina Coreas La veo que dice I'm here Pero no la escucho Ahí ahora sí Ahora sí El internet Fátima Abigail Luna Chilin I'm here Fátima Emperatriz Gámez Melgar I'm here Remember Si no están diciendo I'm here No tengamos el micrófono Encendido Gracias Iris Wendy Rivera de Abrego I'm here Joana Araceli Hernández Medina I'm here Que feliz la veo hoy Josué Adalberto Córdoba Rodríguez I'm here teacher Bien Julissa Maribel Alvarado I'm here Excellent Katherine Tatiana Galvez López I'm here Excellent Manuel Alonso Flores Merino Maylin Lili Moreira Acevedo I'm here Excellent Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga I'm here Mercia Estefany Martínez Monica Judith Batizacapa She acabo de ver a Mónica Mónica Si la veo pero no la escucho Mónica I don't know Maybe something with the internet Ricardo José Naranjo Alegría I'm here And Yancy Yvette Mejía Maravilla I'm here Excellent Alguien se conectó en lo que pase asistencia para ponerle atendance Yo, Merci Merci, Merci, Merci Estefany Martínez Si I'm here I'm here Excellent Thank you very much Merci Ok, nadie más Se conectó Nope Ana Esmeralda creo que me escribió a WhatsApp Yes, I think she did Well No, Mayra 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 was the one who texted me Yes Ok, guys Welcome to the class again No tengo nada en el chat Supongo que estamos Like very good with the With the Platform So no hay ningún problema ahí ¿Verdad? So, what was the last topic we were talking about? ¿Cuál fue el último tema que estábamos a hablar? A ver si alguien me dice Does someone remember? No, teacher Presente Simple y presente Pasado Verbo regulares e irregulares Yes More like that More like regular verbs So, guys Hay otro verbo Que es el verbo Yo le diría Irregular por excelencia Ok That is like Del verbo que Que cambia más de forma ¿Cuál creen que es? Piénselo ¿Cómo así? Yet No Hay un verbo Vaya, todos los verbos Son For example Hablemos de De un verbo regular Work Work ¿Verdad? Work So, para Me es I work Para ellos You work They work We work Para he, she, it Cambia solo con una S She works He works It works Ok Bien Bien No se cambia mucho Regular Then we have En el pasado Worked ¿Verdad? Easy Regular Luego podemos tener un irregular Podríamos decirle a un irregular Buy Comprar I buy You buy They buy He buys She buys Fácil Pasado de buy Bought Pero el but Es para todo ¿Verdad? He, she, it They, we Like everything Right Pero ¿Cuál es el que cambia? Piénsenlo bien Según persona Y según tiempo El verbo más irregular que existe Do Do Hmm Interesting No Cuando se lo diga se van a quedar como I feel Obvio, teacher Es que yo Yo sabía, teacher Pero me daba miedo De decirlo ¿Verdad? Sí ¿Sol? Sí, son No, porque sí, son Es que es lo mismo Les estoy diciendo El verbo to be Verbo to be Thank you, Diana Why, guys ¿Por qué el verbo to be? Was Where Was Where Y en presente Is Is Are ¿Cuántos tenemos ya? Miren Tenemos Like Was Where Is Are Am Is Are Am Tenemos five Y luego Y luego Cuando hablamos del futuro Y el verbo literalmente no se llama verbo am is are Se llama verbo Be Seis formas Y para el participio Bin Son seven Es el verbo irregular por excelencia Porque cambia según persona Y cambia según tiempo ¿Ok? So hoy vamos a ver un poquito sobre el verbo to be in the past El verbo to be en el pasado es bien simple Super, super, super easy Because we only have two forms Was And where Con I Utilizamos ¿Saben cómo le utilizamos con I? I From Y en pasado Was Or where I was I was I was Wow ¿Ok? So es como I watched Así pensé que me salió raro I was ¿Ok? I was Para you es Are 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 You were Para they es Are And where En pasado Where Para he Is No Pasado 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 Was Y en chi es Was Was Right So it's super easy Este es super fácil de identificarlo Pero tiene algo diferente Que no va para con los demás ¿Ok? Something different So for example Si hago una oración como esta de I worked Yesterday ¿Ok? ¿Cómo niego esta oración? ¿Cómo niego? No I Were I Were I No Estamos del verbo to be Ahorita recuérdense Esta es la estructura Les estoy recordando el conocimiento pasado Ahorita olviden el verbo to be En este momento Solo les quiero mostrar la diferencia Entre negar con los otros verbos Y negar con el verbo to be Ok Vuelvo Vuelvo Borrón y cuenta nueva I worked yesterday Ya les enseñé cómo se niega con los verbos en pasado Se niega con I didn't 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 work yesterday I didn't work yesterday Ok Bien ¿Por qué? Why do we need this? In this case I have here I worked Yesterday So the main verb is work And it's in the past But with the negative We have didn't Didn't Is an auxiliary verb That helps me Do the negative sentence And The negative Has the past So the verb Needs to be In the base form Forma base Work Now It's different With the verb To be El verbo to be Es como Existe otro verbo Como el verbo to be Que es el Wait a minute you guys There's another verb Like the verb to be Que es el can Que niega por sí solito También So en el verb to be Yo no voy a necesitar Un auxiliar Para negar I won't need an auxiliary It's the verb to be For example Como decimos Yo no soy Un doctor O una doctora Como decimos eso I am not I'm not I am not A doctor So no necesito Un auxiliar Para decir I don't A doctor ¿Verdad? Solo necesito El verb to be Y después la partícula Not I'm not A doctor So it's the same In the past Se los digo Porque créanme O no Esto es una De las cosas Que más confunde A los estudiantes Como ahorita Me estaban diciendo I worked yesterday Como lo negamos Y me estaban diciendo I wasn't No tenía nada Que ver el verb to be ahí So hay que poner El verbo to be Donde va For example I was a student Ok I was a student ¿Cómo negaría yo esto? Ya que no necesito auxiliar A ver I wasn't I was not O como dijo la compañera I wasn't Abreviado A student Ok I wasn't A student Ahora Como tampoco necesito Auxiliar Tanto como para hacer La negación Tampoco necesito Auxiliar para Afirmar No Afirmar ya está arriba ¿Cuál es la otra estructura? Para preguntar Para preguntar To make a question So I don't need the auxiliary ¿Con qué voy a iniciar la pregunta? Así como la del verbo to be simple Del presente ¿Con qué inicio la pregunta? Was Was With the verb El verbo inicia la pregunta Luego que va del verb I I ¿Y el complement? A student A student Ok Was I a student? Ok Was I a student? Y como es una pregunta cerrada It's a closed question Se responde con Who Who was I a student? Esa sería ya una pregunta Yes or no Yes or no Se responde con Yes or no ¿Cómo sería la afirmación de esta? Yes Yes I am Yes I am Yes I was Yes I am Para la persona que dijo Yes I am Ahí Para la persona que dijo Yes I am Ahí Recordemos que estamos preguntando En past Ok So Contestamos en Past Ok So La negación sería No I wasn't I Wasn't Just like that You see guys This is super super easy So no se confundan con este Esta estructura que está acá Necesita auxiliar Son todos los otros verbos Que no son el verb To be Ok Bueno también el Ken También tiene eso ahí Pero en este caso De el verb to be In the past In the past I just need the verb To be And then For the negative I need the Not Or the abbreviation That will be Wasn't Then for the question Then for the question I need to place The verb At the beginning Of the question Then I need A subject And a compliment And a question mark Like it's a close question I either ask Answer with a yes Or a no Yes I was No I wasn't Let's do another example With Oh my god What did I do Well whatever Let's do another example With This one With you For example You What is the past Of be for you Where You were Let's say You were You were You were You were You were At the beach Okay You were at the beach Okay You were at the beach And we can ask Like a compliment That is full Like a full compliment You were at the beach Yesterday Like this Then How can it be negative You Weren't You Weren't At The beach Yesterday Okay Si no saben Como decir esta palabra Porque es difícil Si no me pregunten Por qué Tampoco voy a decir la otra Solo en plente Digan Beach 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 Haganlo como un Beach Beach Sin mencionar en ningún momento Como una T Beach Y no hagan énfasis en la B Porque la otra se hace énfasis en la B Beach Díganlo así Aunque no se escuche correcto Exactamente Pero para que no se confundan You were at the beach Yesterday Okay Y como hago la pregunta Where you Where you At the beach Yesterday Okay Como es una pregunta cerrada Volvemos a decir Contestamos con Como le están preguntando a usted Or no Yes I were I were I was Yes I was I was And then The negative No I wasn't No I wasn't Teacher pero mire por qué Oh my god ¿Por qué tiene dislexia usted? I don't know guys Mire y se me olvidó aquí la N Like that Right there Okay Okay So super 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 Easy Not complicated at all So you were at the beach yesterday You weren't at the beach yesterday Were you at the beach yesterday? Yes I was No I wasn't Ahora Como me decía Ahí la compañera Y me ayudaba una de las compañeras ¿Cómo hago Para hacer esta pregunta This for example No 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 This one Esta no se puede Pero esta sí For example ¿Cómo hago esta pregunta Una pregunta abierta Que necesite una respuesta? Who Who La respuesta más completa Who was a student? Really? Who What? How? Where Vamos a cambiarle la I Con when When That can be good When Pero vamos a cambiarla En lugar de was Vamos a hacerlo con you Entonces obviamente el verb to be sería Were Were When Were You A Student Student When Were You Student Voy a contestar aquí con yes o no 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 Right So voy a contestar con un qué Miren que me está preguntando con un I Was A Student No pero con qué voy a contestar Qué es lo que me especifica Qué quiere la pregunta Qué respuesta debo dar Un Cuando Una fecha Una fecha Yeah Una fecha So we're gonna be talking about Time Right Time It needs a time So for example I was A student And maybe Saturday No Recuerde que cuando Cuando fuiste un estudiante Ahorita ustedes como Actualmente No son But for example In my case I was a student January In January Or in my case I was a student 40 years ago Okay Y usted puede mencionar Ago Ago es cuando usted quiere decir Cuántos años atrás Right So four years ago Hace cuatro años Three years ago Hace tres años Five years ago Hace cinco años Y si usted no se acuerda De la fecha Puede decir así Mire I was a student A long time ago Hace mucho tiempo A long time ago A long time ago Tiene que subir la La El Work En el que está trabajando Porque Ah Ahí está Ahora sí se le ve No lo había subido Pero bueno Ok Wait a minute ¿Ya se ve mejor? Yes Ok So I was a student A long time ago Yes So Repasemos Recapitulemos Lo que acabamos de hacer Cuando yo voy a decir Cosas en pasado Simplemente Con el verb I need Was Or where Was Is for I He She It And where Is for you We They With the verb With the verb to be I don't need an auxiliary Nope So I'm gonna delete this So like I don't need it Right there So Here I'm just gonna add the not And I can use the contraction Weren't Or wasn't When I'm going to make a question I need the verb to be At the beginning of the question And if it is a close question And if it is a close question I answer with Yes I was Or yes she was Yes they were Yes you were Right Yes he was Or no And Obviously The subject And the verb be If I make an open question At the beginning Of the question Before I write The verb to be I need a W H Word And how many WH words we have We have When What else Why Why Where Where How Right Right So And then For these Kind of Questions That are Open Open Questions Open Questions I need a Complete Answer Okay So for example In here I cannot say Yes or not I was A student Four years Ago And when I have When Cuando yo tengo El when Me pregunta Por un Time Cuando yo tengo Un why Me pregunta Por una Reason Reason Yes And we answer With cause Or because Cuando tengo Who Pregunto For a Person Excellent When I Ask Where Lugar Place Excellent So tenemos Que ver Que me Están Preguntando Con esa WH Y depende De lo que Me estén Preguntando Así va a ser Mi respuesta Right Ah es que Aquí me está Pidiendo una Razón When were You Student Because I was Student Le voy a Decir que Porque yo Porque yo Estudiaba Because I was Studying English Okay Ajá Pero no No tiene nada Que ver Porque me Están Preguntando When Y when Es sobre Time Right Tiene que Tener coherencia Su Respuesta Con lo que Le están Preguntando ¿Qué vamos A hacer Ahorita En este Momento Vamos A hacer Una Oración Simple Vamos A hacerla Yo la voy A hacer Con She Esta Vez She is Teacher Estamos En Pasado She was A good Doctor Okay Negativo Ayúdenme She Wasn't She Wasn't A Good Doctor Okay Pregunta Was She Was ¿Por qué Se quedaron Calladas Aquí Callados Was She A Good Doctor ¿Cómo Puedo Responder A Esto Yes She Was No She Wasn't Yes She Was No She Wasn't Pregunta Con Open Question Open Question ¿Cuál Podríamos Agregarle Para que Tenga Sentido Pensemos Tenemos How Was She A Good Doctor Why She Wasn't Doctor Why She Wasn't Good Doctor Why She Wasn't A Good Doctor O Con Afirmative No Porque Ella No Era Una Buena Doctor Why She Wasn't A Good Doctor Okay Como Negativo Why Wasn't She A Good Doctor Uh Why Wasn't She A Good Porque No Me Daba Días Libres Incapacidades Por Eso No Era Una Buena Doctor Ella Right So We Can Answer When We Have A Why Question We Answer With Because Because Excellent Because She No Pagaban También No Pagaba Bien No Le Pagaba Bien A Quien A La Doctora Because She Por eso No Era Buena Doctora Dime Busquemos Otra Razón Para Que Tenga Que Ver Con El Paciente Maybe Because She She Didn't Like Her Career Yeah Maybe Yeah Eso Puede Pasar Maybe Because She Didn't Like Pongamole Job Right Her Job No Le Gustaba Su Trabajo Exacto So Ven Como Aquí Tenemos Afirmative Negative Question With Yes Or No Answer Question With Double H Word And A Reason Mándenme Ustedes Un ejemplo Exactamente Así como Lo que Yo acabo De Hacer Al Chat De La De Todas Los Quieres Así Así Como Yo Lo Hice Exactamente Así Como Yo He 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 Esto Por Eso Lo Hice Para Que Ustedes Supieran Que I Mientras Ustedes Hacen Eso Voy A Tomar La Primera Captura Ok So One Están Encendidas Si No Me Dan Una Razón Por Que No Las Tienen Encendidas So One Two And Three Excellent Very Good So Hagan Su Su Tarea Ahorita Please Let's Do It Because I In A Picture Oh My God Okay Right There I Tienen El Hemp Pricas So Seguyen Tato Č Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias. Remember, envíenmelas todas juntas y en chat privado para mí, just for me, para que solo yo pueda verlo. Ahí donde dice el chat, le dan al chat y le dan el enviar a inglés corporativo. Así solo me llegan a mí y envíenlas todas juntas porque si no se me pierden. Para mientras you do that, voy a revisar la platform. Para felicitar cómo se te ve a quienes ya finish the platform. So, aquí tengo que... Obviously, Ana Esmeralda ya terminó. Ana Rebeca, le falta el final exam y la homework 5. Esta homework 5 tendría que haber terminado ya. Like, ya tendrían que haber terminado ya. ¿Y es de la sección 4 o de la sección 5? La sección 5 tiene 50 de nota de 100. Sí, es que ahí no ha terminado, pero ahora voy a seguir avanzando. Solo la sección 5. La mía, ¿cómo le parece? Y el examen final. Ahorita voy a llegar ahí. Ahorita voy por Andrea Gisela. Andrea Gisela, congratulations. She finished the platform. Very good. Claudia Elizabeth Guzmán, too. Claudia Yanet, too. Congratulations, you guys. Del me as well. Excellent. Diana Guadalupe, yes. Congratulations, Diana. Elena. Este como que me estoy felicitando yo, ¿verdad? Then we have... Well, Delia. No me ha terminado. Delia se quedó como por la... Oh, my God. Déjame un segundo esto. Delia. Yeah. Elsie finished it. Thank you. Excellent. Elsie. Very good job. Fátima Abigail, too. Fátima Emperatriz, as well. Iris Gwendy, as well. Joan Araceli. Oh, my God, you guys. It's like... Josué Adalberto finishes as well. Solo que si pudiera hacer la semana cuatro de nuevo para que tenga una mejor nota, pero... O sea, con esa pasa. Um... Yulisa. Yulisa finished. Excellent. Good job. Then we have... No. She didn't finish yet. Manuel... No. Maylint. Maylint finished. Very good job, Maylint. All are complete. Let's see the other ones. Mayra Guadalupe finished everything. Good job. Mercy... Mercy... Me faltan unas ahí. Monica... Me faltan unas ahí. Ricardo Josué. Congratulations, Ricardo. He finished. And we have... Yansi Yvette Mejia. Yansi finished as well. Congratulations, Yansi. So... A las personas que acabo de... Decirles... Congratulations. It's because... Han completado... Satisfactoriamente... La platform. Okay? So... Very, very good job, guys. Felicidades a ustedes. Eso significa que ya solo les quedan unos días aquí conmigo. Like... Today, tomorrow, and Wednesday. Y... Right? That's it. Hasta el módulo... Cuatro. Yes. Four. Y creo que este set va... Se califica... Preintermedio uno creo que se califica, no? I think... Yeah. Yes, exactly. Preinter. Wow, guys. Look at you. So, what? Si les toca conmigo en el siguiente módulo... Si es que quieren, verdad? I'm gonna speak a little bit more English... Than Spanish. Good idea. Yes. Because in that case, you're gonna be... Preintermediate. Yeah. It's necessary to speak. It's very necessary. Okay. Excellent. I'm getting some answers. Thank you to the people that send them all together. Um... Um... Cuando califico no digo nombres, pero sí la observación. He was walking in the park. Maybe in the park. Maybe in the park. Ya no es el verb to be. Ya no es el verb to be. You were a chef. You weren't a chef. Were you a chef? Were you a chef? Where were you a chef? Was a chef at Pollo Campero? At. It's better if you say at. Porque es un lugar que ya como referencia, right? At Pollo Campero. En Pollo Campero? Eh, too. But it's better if you say at. My daughter was a dancer. My daughter wasn't a dancer. Was. My daughter a dancer. Where was? Yeah, very good. He was a good teacher. He wasn't a good teacher. Was he a good teacher? No me faltan las why ahí. Remember, mándamelas todas al mismo tiempo. Si no se me pierden. He was a bad friend. He was a bad friend. Was he a bad friend? I was visit your family. Ok. Remember guys. Cuando tenemos oraciones. Donde ya va otro verbo. No necesito el verbo to be. Sino que. El verbo to be solo es cuando estamos diciendo ser o estar. Fui o estuve. Fueron o estuvieron. For example. En este caso donde dice. I was visit your familia. I was visit your family. No necesito el verbo to be. Porque es como que yo estuviera diciendo. Yo fui visita tu familia. Ok. Sería mejor si yo digo. I visited. Yo visité. Ok. He was forgive. Vamos a volver a explicar el tema. Si ya tengo el verbo to be. Miren. Aquí ven otro verbo a la par ustedes. Después del verbo to be. ¿Ven otro verbo? No verdad. ¿Cuál es el verbo principal? No. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo principal aquí? Was. Exactly. So. Bien. We were grew. We were grew. We were grew. También tengo dos verbos ahí. Mmm. Ok. Ok. No te preocupes. 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 Pero tú tú. Branding was and forgive at the same time. And was is a verb and forgive is a verb. So ahí dice, él fue, perdón, tu error, él no fue, perdón, tu error, él perdón, tu error, que fue, que no fue, él perdón, tu error, y ahí, so ahí no necesito el, si es de forgive, forgave, he forgave, ahí vamos con didn't, es lo que les decía, se me pueden confundir con esas, por eso este es un tema aparte, ahorita con el was y el were, solo son cosas de era o estaba, solo verb to be, solo verb to be, como I was in your house, yo estaba en tu casa, she was my friend, ella era mi amiga, ok, solo verb to be, no otro verbo a la par, you were a soccer, for example, este está bien, I'm gonna read it, you were a soccer player, you weren't a soccer player, eras un jugador de fútbol, no eras un jugador de fútbol, eras tú un jugador de fútbol, were you a soccer player, I was a soccer player, mmm, aquí solo hay un error, para la persona que hizo esta oración, were you a soccer player, y aquí de último, donde me está respondiendo como, I was a soccer player, two years ago, tendría que haber preguntado como, when were you a soccer player, when, ok, me hizo falta el when ahí, he was a good student, he wants, he wants a good student, yo creo que todos queremos un buen estudiante, pero creo que se equivocó un poquito, was he a good student, he was a teach business, a teacher, he was a business teacher, maybe, he was a business teacher, he wasn't a teacher, I was learning to cook, again, esto es presente, continuo, pasado, I wasn't learning to cook, otra vez, presente, continuo, pasado, wasn't, esa es también, lo voy a leer, she was a good architect, she wasn't a good architect, was she a good architect, no she wasn't, oh yes she was, verdad, ¿por qué no era una buena arquitectura? Porque, porque no fue a Paonido, porque no fue a trabajar early y estaba missing a lot. Y ella estaba missing a lot. Porque me utilizó y yo estaba missing a lot. Me tienen pensativa, you guys. Muy bien, José. Sus ejemplos bien. Solo me hizo falta el de Y, ¿verdad? O el de H. He was a good lawyer. He wasn't a good lawyer. Was he a good lawyer? Yes, he was. No, he wasn't. Los que me mandan así como separados, si no los puedo leer bien porque no siguen secuencia. Vea, mire, esta está correcta en cuanto a estructura. Nada más que utilizamos was en lugar de where. ¿Y cuál es el verbo to be para you en pasado? Where. So, aquí tenemos you was a good student. La estructura está bien, pero sería mejor si todo lo cambiamos por where. Como you were a good student. You weren't a good student. Were you a good student? Yes, I was. No, I wasn't. Ahí está bien. Why weren't you a good student? Because I don't like to study, maybe. Tu, 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 tu. Ok. Le sigo mandar a hacer otra actividad, pero voy a volver a explicar. ¿Por qué no puedo hacer esto? A ver, que alguien me explique por qué no puedo hacer eso. Porque está hablando, perdón. De nuevo, Maylind. Porque en este caso ya estamos utilizando el WAS, que en todo caso está hablando en el pasado, y en este, en el verbo que sería travel, no tendría que ir en esa forma. Si estamos usando el WAS, se estaría convirtiendo en gerundio. Por lo tanto, tendríamos que agregarle el ING. En todo caso, si quisiéramos hablar sin usar el WAS, podríamos poner el verbo travel en pasado. I traveled to San Salvador. O como decía ella con el gerundio, I was traveling to San Salvador. Pero ahí ya no es un pasado simple, es un pasado continuo. Continuo, exacto. Así que aquí, yo no necesito esto. Y yo podría decir simplemente, I was in San Salvador. Yes, I was in San Salvador. Vuelvo y repito. Cuando estoy hablando de una oración simple en el pasado, a simple sentence in the past, con el verbo to be, solo estamos hablando de ser o estar. Piénselo en español. Piénselo en español. Algo que se fue, se está, se estuvo. ¿Ok? WAS. Usted diría en español, yo fui... yo fui visitar, yo fui visitar, yo fui visitar familia. ¿Está bien si hablamos así? Yo fui visitar familia. ¿No? Cuando usted me escribe, I was visit my family, o I was visit family, es como que me dijera eso. Ahora, yo visité a mi familia, ¿es correcto? I visited my family. O podríamos decir, yo estuve con mi familia, ¿sería correcto decir eso? I was family. I was with family. My family. ¿Ok? Cuando yo hablo del presente simple, ¿Ok? Como este, yo no necesito a la par otro verbo. ¿Ok? I don't need it. Va simple. Oración simple. Ser, estar, ser, estar. Piensen en eso. ¿Es ser o es estar? Yo soy, yo estoy. Él es, él está. Pasado. Yo era, yo estaba. Él era, él estaba. ¿Ok? Yes. Vaya. Vamos a hacer una cosa rapidito. Like quickly. Confían ustedes. A ver. Díganme si entendieron. Porque yo sé las personas que me mandaron las respuestas incorrectas. Y les estoy viendo, aunque se queden como, si no respiro, no me ve, no me ve, no me ve. Usted sabe quién es. ¿Verdad? Y algunos saben de que me las mandaron correctas, pero con el pasado continuo, right? Ahora, díganme una cosa. Dale, te expliqué ya que solo es ser o estar, ser o estar. Simple. Una oración facilísima. Yo era, yo estaba. Ella era, ella estaba. Él era, él estaba. Nosotros éramos, nosotros estábamos. ¿Ok? Just that. ¿Comprenden dónde, cómo lo van a utilizar o vuelvo a explicar? Que no le dé miedo. No puede volver a explicar. Esto lo estoy mandando de nuevo, Tícer. Esto lo estoy mandando de nuevo para saber si a ti está bien. Porque creí que por el verbo, por estar usando el verbo, no iba a cambiar la estructura. Porque estaba diciendo que estaba haciendo una acción. Sí, pero lo que pasa es que solo era ser y estar, ajá. Just ser y estar. Porque, por ejemplo, con el forgive, sería como I forgave you. Yo te perdoné a ti, right? Ah, mire, para mientras la vuelven a enviar. Para mientras la vuelven a enviar, les voy a mostrar esto. Wait a minute. Deme un segundo. Vuelvo a compartir. Ok, miren acá. Look at this. Ok. Simple past tense of the verb be. Todo esto se convierte. Look, solo tenemos was, was y were. Am, en pasado se convierte a was. Are, se convierte a were. Y se convierte a was. Por lo tanto, en el pasado yo soy, yo era, se diría I was. We are. Nosotros somos. Pasado. We were. Nosotros éramos. You are. Tú eres. Pasado. You were. Tú eras. You were. They are. They are. They are. Ellos son. They were. Ellos. Eran. Right? It's the same in Spanish. He was. She was. It was. Now. Vamos a esto que es como el resumen de todo lo que les decía I was. Solo necesito el subject. Que puede ser un pronombre o un name. Como María was my friend. Carlos and Tatiana were my students. Ok. I and then my students. So, el subject. Luego necesitamos el verb to be. Ya sea was or where. Y un complemento. Que no es otro verbo. Es un complemento. Puede ser un nombre. Puede ser un adjetivo. Ok? I was famous. Ok? Simple. La oración más simple que pueden encontrar. I was famous. You were famous. Ok? Ahora. ¿Cómo las hago negativas? Fácil. Solo le agrego NT al final del verbo principal. Porque no existe otro verbo aquí. Y el complement. So, esta que es I was famous se convertiría en I wasn't famous. I wasn't famous. Ok? Interrogative. Paso el verbo al inicio de la oración. El sujeto complemento. Que no es verbo. Complemento. Ok? Was I famous? Were you famous? Were they famous? Oraciones cortas. I mean, respuestas cortas. Yes, you were. Yes, I was. Yes, we were. No, I wasn't. No, she wasn't. No, we weren't. No necesito otro verbo a la par. I don't need another one. I don't need another subject. I mean, verb. I don't need another verb. I just need the complement. Vamos a ver qué me mandaron. She was a good mother. She wasn't a good mother. Was she a good mother? Was she a good mother? Where? Where? Where wasn't? Where wasn't she a good mother? Where wasn't she a good mother? Ok? Voy a ponerlo otra vez, teacher. La misma. La misma imagen esta? Ok. Sí. Ahí está. ¿Estás listo? Sí. Gracias. You're welcome. Voy a seguir viendo los mensajes que me mandaron. He was in the park. Ahí sí. He was in the park. Was he in the park? Why was he? Why he was no. Why was he? Mire ahí y corrija eso. Why was he? Ok. ¿Cuál era eso? A mí me dice. Yes. En donde dices why, mire. Why? Why he was. Y es why was he. Why was he? Yeah. Vamos con la otra. He was in the hospital. He wasn't in the hospital. Was he in the hospital? Why was he in the hospital? Yes. Ahora sí está correcto. He was a fireman. He wasn't a fireman. Was he a fireman? Es que bien simple. Yes. Ahora ya lo hicieron bien. Se querían complicar preguntando otras cosas como más complejas. Simple. Era, estaba. Era, estaba. Just that. It's super easy. Sí. Cuando se complican, sí, ¿verdad? Ya, like otras cosas. Pero cuando el verbo no es to be, cuando es otro verbo, caminar, bailar, sí ocupa un auxiliar para negar, que es didn't, y sí va el auxiliar y el verbo. Right? Yes. Ahí sí van dos juntos. Pero en este caso, el verbo tuve es lo que les explicaba. Es solito. Va solo. En el pasado siempre. Porque en el pasado continuo sí va acompañado, pero eso ya es gerundio. Eso lo van a ver probablemente en el pre-intermedio uno. Right? I don't know. Nunca he dado ese grupo, pero maybe. Okay? So, ahorita no se compliquen. Es super easy. Vuelvo a explicar, please. Ya lo que expliqué ahí. She wasn't. She was a good architect. Yeah. I was in the city. I wasn't in the city. Was I in the city? Super easy. Yes. Miren, ahora sí. Ya no se me complicaron. She was a good person. She wasn't a good person. Miren, ahora sí. Like, ya me sentí feliz. Ay, ya me voy a ir con dolor de cabeza. Yes. Very good. Very good. You did it better now. Ahora sí ya hicieron un mejor trabajo. No, 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 no me enojo. Hombre. Si ustedes me conocieran. No, I don't get mad. No es angry. Es lo que pasa es que cuando yo siento que. Estaba triste. Ajá. Porque no habíamos entendido. Ajá. Es like cuando yo siento que los estudiantes no están entendiendo. Mi cabeza empieza a trabajar maneras de explicarles de nuevo que lo entiendan. Entonces mi cabeza empieza como y empieza a armar un montón de rompecabezas adentro. Y por eso es que me dolía. But now I'm happy. I'm happy. Very good. Teacher, me salió bien lo que yo hice. Déjeme ver. Lo hizo de nuevo. O lo que me mandó. Me imagino que es. He was a fireman. He wasn't a fireman. Was he a fireman? Yes, he was. No, he wasn't. Ahí solo me hizo falta. Why was he a fireman? Sería como. He. Because he liked to say people. Because he was a good person. Maybe. Ok, bien. Miren, voy a preparar algo ahorita. Y en lo que yo voy haciendo las oraciones. Ustedes me van a mandar porque están incorrectas. Me las van a mandar correctas al chat. Yo las estoy mandando incorrectas. Ustedes me las van a mandar correctas. No, 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 no. Ok, only five. Vamos a dejar con esas five. Y me mandan las correctas. Recordatoria importante de que me contesten. Cuando hablamos del pasado simple. Del verbo to be. No necesito más de un verb. Que es el verb to be. O sea, en este caso quiere que le. Que le agreguemos. Bueno, que le cambiemos acá en el I was. Si lo pongamos solo el verbo en el pasado. O lo podemos contestar. Porque si en. I was run. Ajá. Le podríamos agregar el running. I was running. O quiere que se lo quitemos. Quiero que me pongan en pasado nada más. Como se dice run. Porque obviamente que es lo que está de más ahí. ¿Qué es lo que está de más ahí? El was. Exacto. So, y como es run en pasado. Run. Run. Yes. 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 Vamos a partir de eso que me están diciendo y la primera quedaría como. I. I was. I run. Justine. Okay. Very good. ¿Cómo sería la segunda? I wasn't there. I wasn't there. Siguiente. She was traveling Santa Ana. She was in Santa Ana. They were visiting class. They were visiting class. Primero error aquí. I'm going to just... Yeah. This one. Right? Maybe como decía Mayelin. I was running, teacher. It can be I was running. Yes. Por eso ya no sería un pasado simple. Sería un pasado continuo. Entonces pasamos el run al past que sería run. Okay? Siguiente. Ay, no, my God, Diana. What did you do? ¿Cuál era el siguiente? A ver si me acuerdo. I... I what was the verb? I wasn't there. I wasn't there. I wasn't there. I wasn't there. Pero lo correcto sería I wasn't... I wasn't there. ¿Por qué weren't no? Toma, pues yo no veo que se fue bien. ¿Por qué weren't no? Porque weren't no es para you, they, be. Okay. You, they, be, to be, say they was. For am, right? Wasn't. Very good. ¿Cuál era el siguiente? She was in Santana. She was in Santana. She was in Santana. ¿Qué era lo que estaba de más? Travel. ¿Qué era lo que estaba de más? Travel. Travel. ¿Y la siguiente era? They weren't visiting class. They were visiting class. They were visiting class. ¿Y qué necesitábamos ahí? ¿Qué era lo que estaba de más? Visit. Visit. Porque ahí es un verbo extra que no se necesita. Maybe they visited the class. Maybe. But they were in class. It's the correct form. Okay. Yes. ¿Se comprende? ¿O estamos más perdidos, teacher? Yes. Right. I understand. Como el meme que sale, teacher. Estamos perdidos. Right. Yeah, dígame. En el primer ejemplo me perdí realmente. No logré entender claramente. En el primer ejemplo decía run and run. Sí. Ahí lo que pasa es que yo les ponía un ejemplo de que no poner como I was running, sino que simplemente el pasado de run, como yo corrí. Okay. I run es yo corro. I run es yo. Corrí. Que ahí en ese caso no íbamos a utilizar dos verbos juntos, porque muchos me mandaron dos oraciones con el verbo to be y otro verbo a la par. Okay. Entonces ahí quería decirles de que si van a hacerlo así, simplemente se pone el verbo. Si quieren hablar de otra cosa como correr, viajar, comer, solo se pone el verbo y el verbo to be no se necesita en ese caso. Okay. Yes. Guys, voy a tomar la otra captura, así que camaritas encendidas si pueden, please. And let's go. One, two, and three. Excellent. Thank you very much. Thank you very much. Solo le voy a decir que si me la puedo retirar ya porque si ya no vamos a poner el chequecito a la lista. Sí, don't worry. Don't worry. Muchísimas gracias. Very good. Thank you, Maylint. Vamos a pasar asistencia pretty quick, guys. And let's go. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramirez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Claudia Yenet Ramirez Fernández. I'm here. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Elsie Cristina Coreas. Fatima Vigay Luna Chilin. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Sorry. Fatima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Johanna Araceli Hernández Medina. I'm here. Osada Alberto Cordoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Kateri Tatiana Galvez López. I'm here. Manuela Alonso Flores Merino. Maylily Moreira Saavedo, que se acaba de retirar. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. Ricardo Josué Naranjo Alegría. Yansi Bet Mejía Maravilla. I'm here. So guys, si no entendimos bien, mañana vuelvo a tocar el tema un poquito y nos vemos hasta mañana. Las personas que no han terminado la plataforma, mañana último día, esperemos que al entrar a la clase ya todos tengan esa plataforma ready. Okay? Yes? Okay, teacher. Okay. Bye-bye, guys. Have a good night. Bye-bye, teacher. Bye-bye. 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 Bye-bye.